Hola queridos amigos de Alliance World Fellowship, les saluda el pastor Eduardo Córdoba de la Iglesia Cristiana Aliento de Vida de la Alianza Cristiana Misionera aquí en Guadalajara, Jalisco. Somos una iglesia que estamos localizados en la zona sur de la ciudad de Guadalajara en un municipio que se llama Tlajomulco de Zúñiga y por la gracia de Dios desde hace cinco años estamos colaborando en esta zona que tanto necesita de Dios y tanto necesita de Cristo. La situación en Tlajomulco ha sido verdaderamente crítica, ha habido familias que se quedaron sin empleo, sin un sustento, papás que dejaron de trabajar o familias que tuvieron que cerrar su negocio y esto ha sido de verdad un problema tremendo en nuestros días para nuestra comunidad. Por lo tanto entonces nosotros decidimos hacer entregas de despensas una vez cada mes o a veces dos veces por mes desde abril de este año hasta el día de hoy. Esto ha sido un sueño hecho realidad, es algo que si me hubieran preguntado a mí hace dos años yo no lo hubiera creído. Gracias a Dios por la bendición de ministerios como Alliance World Fellowship y otros amigos, otras iglesias y la generosidad y esto quiere decir que nuestras despensas han podido ser de bendición para cerca de 5 mil personas en estos meses. También quiero que sepan que estas despensas han salido del estado de Jalisco, han llegado a otros dos estados, a una comunidad indígena de Purépechas en Michoacán y a otra comunidad rural en el estado de Hidalgo. Queremos decirles que también nosotros estamos comprometidos a orar para que Dios siga bendiciendo y multiplicando la bendición a través de su ministerio. Gracias a Dios por ustedes, gracias a Dios por lo que han estado haciendo en este tiempo de crisis tan complicada en nuestro Latinoamérica y les queremos enviar a ustedes un fraternal saludo, un abrazo con toda la bendición de nuestro Señor y deseamos de todo corazón y le rogamos a Dios para que el Ministerio de Alliance World Fellowship siga expandiéndose y siga creciendo y alcanzando a más personas que tanto necesitan de Jesús.